Y ahora sí tenemos buenas noticias para los que están viviendo un amor a distancia y extrañan el contacto con su pareja. No sé si les va a asustar, pero ahora una universidad en la China inventó un dispositivo de besos inteligentes que permite besar a su amado a la distancia. Miren esto, el aparato tiene unos labios hechos de silicona que están equipados con sensores de presión que les permiten a los usuarios replicar un beso real, incluyendo el movimiento de la boca, la temperatura de los labios y hasta el sonido que hacen al besarse. Así que el beso robótico ha causado una controversia, pues unos lo catalogan como una maravilla, mientras otros lo llaman horripilante. ¿Qué creen? Ya sé, ya sé. A mí me encantó, porque yo tengo una relación a larga distancia y bien que me caiga tener unos labios así, que en vez de que me diga buenas noches así, que yo me lo imaginé, nada más que me diga buenas noches y me va así. Te voy a apuntar los labios de Rondi Santi. ¡No, de Diego! A mí se me hace súper ridículo eso. ¿Cómo me voy a acercar a una boca y va a ser justamente el mismo beso de mi marido? Tiene que ser al mismo tiempo. Alex, te juro que igual beso yo que te besa tu marido. No, y los besos son súper importantes, Alex. No te confundes con ese tipo de besos, por favor. Si no tengo a mi esposo en la misma ciudad, me parece maravilloso tener algo que necesitar. Yo digo que sí estaría justificado si Brad Pitt, por ejemplo, decide de 5 a 7 hoy voy a estar repartiendo besos. Y por qué Brad Pitt sí y Diego no. No, porque Diego es tu marido. Yo no quiero a mi marido, entonces tú para Brad Pitt, ¿te gusta la idea? No, bueno, digo yo. Yo prefiero los labios de verdad. No, a mí me parece horripilante y una locura. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que aquí es nada más para venderte la ilusión de que es un beso real, un beso del amor de tu vida, un beso a distancia. Yo creo que todas estas cosas que son tan técnicas, tan frías, jamás van a igualar lo que es un beso de verdad, por supuesto. Sí extrañamos mucho a nuestras parejas, Alex y yo, muchos, muchos días pasamos sin ellas, pero no me imagino dándole un beso a un hule y pensando que es a la soltera. O sea, a mí sí me gusta. Mirka, Mirka, Mirka. No, thank you. Bueno, para las solteras no nos vayan a mandar uno, a mí y a mí no. No, gracias. Hab, mirka, ¿sabes? No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.